Se fueron las mujeres porque por allá anda Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Mira como corren cada vez que ven a Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Pepe, 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 por ahí viene Pepe Pepe, 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 por ahí viene Pepe Loco dame banda que yo soy un tiguerón Un camu, un bombón Una conejita delante de un ratón Dos tetón y un culón Veo, 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 veo Si me lo dice no te creo Veo que en tu nalga te rodean cinco deos Morfeo, mamadeo, quiere este mi fideo ¿Por qué se le embala? Por grande o por feo La vecina se embala, la prima se embala La amiga se embala, la nieta se embala Los cueros se embalan, el diablo se embala ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo se embala Se fueron las mujeres porque por allá anda Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Mira como corren cada vez que ven a Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Pepe, 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 Pepe Pepe, Pepe, Pepe Gracias por ver el video.